Separe formación integral, que van a estar exponiéndose todos, digamos que ya fueron determinados cuáles van a trabajar en qué barrio y demás, y la gente va a poder elegir. Y también están los de formación y producción cultural, que son del área de cultura de la Secretaría de Cultura y Educación, ¿no? Se separan ahí. Y bueno, también ahí tenemos un montón de rubros que hay de todo. Y después están los de programa pertenecer, que son los de arte tradicional mapuche, alfarería, telar, instrumentos musicales, lengua alma, Puzungún, hay de todo. ¿Está Antonio con el Puzungún o hay otra persona? No, es Antonio Fernández, si no me equivoco. María, ¿qué pasa cuando existe más de un solo educador para una misma disciplina? Hay un ring en el medio de la española donde se define. La idea es que cada día se divide en dos bloques horarios. En el primer bloque horario, transitan unos educadores por los 28 stag, más o menos que hay, y en el otro bloque horario, otros se renuevan y pasan otros. La idea es que, bueno, tal vez uno esté en un bloque y el otro en el otro, cosa de que no se superpongan ofertas. No hay superposiciones significativas, digamos, que no. El año pasado también nos acomodamos bastante bien, tampoco se superpusieron muchas, y este año en las que hay hicimos eso. Pusimos primero y luego... No, pero en realidad la situación es buena igual, porque la gente puede hablar con cada uno y elegir la idea, es que se puede elegir.